Pensaba en encontrarte hoy, feliz, feliz, qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte, amor, qué pasión Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Son ya 27 años en los cuales hemos tenido pues muchas satisfacciones Han sido 27 años de estar trabajando, disfrutando mucho lo que hacemos Ha valido la pena tanto trabajo, tanto esfuerzo Hemos vivido cosas maravillosas Algo así como 15 discos Un sueño cumplido, un sueño hecho realidad No sé, no sé cómo te explicaras, es una experiencia chida, ¿no? Si nos lo permite vamos a recordar Pararse en los estadios más grandes Caminando voy Y así debe ser, yo no dejo de soñar Ni me detengo a pensar Lo que de mí dirán Mejor les canto Porque cómo pagar Que nos quieran así Y que canten conmigo Gracias Gracias por tanto cariño Gracias El aplauso Es para ustedes En nuestro corazón Para todos ustedes Gracias Gracias Seguir tocando Seguir tocando Seguir tocando a la gente Y seguir agradándole Gracias por tanto amor Le cantamos al amor Le cantamos a la mujer Fuente de inspiración Fuente de vida Fuente de inspiración Un agradecimiento Por tanto cariño que nos han brindado Durante tantos años La mejor manera de agradecer al público Es haciendo lo mejor que uno hace Caminando voy Hace tiempo ya Y ustedes siguen ahí Gracias Gracias Por hacernos felices No nos cansamos de agradecerle A ese público tan bonito Que siempre nos ha apoyado Caminando voy Y así debe ser Yo no dejo de soñar Y me detengo a pensar Lo que de mi día Mejor les canto Mi mensaje en lo personal es Que hay que ser romántico siempre Nunca dejar de sentir amor Decir nuestra verdad O sea lo que sentimos en nuestro corazón Ser auténticos Mejor les canto Yo no dejo de soñar Pues es simplemente es Es gracias Ese es un gran regalo Gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¿Cuándo vas a entender? ¡Pero mamá! ¡Es que lo amo! ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor 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 ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote? Ven, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, ven porque te necesito a mí, a mí, amor Ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito a mí, a mí, amor Música Una lágrima no basta para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo ahora Tienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, 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 te lo di Ten compasión, ya no me busques, no me amas Y yo, cuando te miro, todo, todo, me olvido Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme para siempre, juntito a ti Tienes a mí, por favor, todo, 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 todo Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, 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 te lo di Ten compasión, ya no me busques, no me amas Y yo, cuando te miro, todo, 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 todo a ti, ten compasión, ya no me busques. Pensaba encontrarte hoy, feliz, feliz. Que decepción, tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció, un beso sin emoción, un año sin verte amor. Si ya olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Lloras y no sabes qué decir, ¿quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos, ya no hay amor. Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos. Ya no sabes qué decir, ¿quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir, veo en tus ojos, ya no hay amor. Veo en tus ojos, ya no hay amor. Son ya 27 años en los cuales hemos tenido pues muchas satisfacciones. Han sido 27 años de estar trabajando, disfrutando mucho lo que hacemos. Ha valido la pena tanto trabajo, tanto esfuerzo. Hemos vivido cosas maravillosas. Algo así como 15 discos. Un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. No sé, no sé cómo te explicaras, es una experiencia chida, ¿no? Si nos lo permite, vamos a recordar. Vamos a recordar. Para hacer los estadios más grandes. Caminando voy Y así debe ser Yo no dejo de soñar Ni me detengo a pensar Lo que de mí dirán Mejor les canto Porque como pagar Que nos quieran así Y que canten conmigo Gracias Gracias por tanto cariño El aplauso Es para ustedes En nuestro corazón Para todos ustedes Gracias Por seguir tocando Seguir tocando a la gente Y seguir agradándole Gracias por tanto amor Le cantamos al amor Le cantamos a la mujer Fuente de inspiración Y fuente de vida Un agradecimiento Por tanto cariño Que nos han brindado Durante tantos años La mejor manera De agradecer al público Es haciendo lo mejor Que uno hace Caminando voy Hace tiempo ya Y ustedes siguen ahí Gracias Gracias Por hacernos felices No nos cansamos de agradecerte A ese público tan bonito Que siempre nos ha apoyado Caminando voy Y así debe ser Yo no dejo de soñar Y me detengo a pensar Lo que de mi vida Mejor les canto Mi mensaje en lo personal es Que hay que ser romántico siempre Nunca dejar de sentir amor Decir nuestra verdad O sea lo que sentimos En nuestro corazón Ser auténticos Pues es simplemente Es gracias Ese es un gran regalo Gracias a Dios ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá Es que lo amo Súbete No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? A sus noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo? Cuando te veré otra vez Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 ven Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mía, mi amor Cuando te veré otra vez Ven, 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 ven Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón, ven porque te necesito a mí, a mí Amor, ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito a mí, a mí, amor Ven porque te necesito a mí, amor Una lágrima no basta para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo Ahora tienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo, te lo di Ten compasión, ya no me busques, no me amas Y yo, cuando te miro, te todo me olvido Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme para siempre, juntito a ti Y yo, cuando te necesito a ti Y yo, cuando te necesito a ti Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo, te lo di Si ya todo, todo, te lo di Quisiera abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme para siempre, juntito a ti Ten compasión, ya no me busques There will never be another heart like 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.